Se trata de Felipe Lagos Ruiz, de 19 años de edad, quien había desaparecido el día domingo 14 de febrero a eso de las 15.30 horas aproximadamente, mientras se encontraba compartiendo junto a un grupo de amigos en un sitio eriazo ubicado en la ribera del río Rahue, en Osorno. Luego de una incansable búsqueda entre familiares, amigos, vecinos, buzos de Meguín y personal del GOPE de Carabineros de Puerto Montt, finalmente, en horas de este jueves, fue encontrado su cuerpo a escasos metros del antiguo puente San Pedro. En contacto telefónico desde Purrán, que el hermano de la víctima, Cristian Ruiz, junto con lamentar la noticia, dijo estar más tranquilo, ya que pudieron al menos encontrar su cuerpo y darle Cristian a sepultura. que va a estar con nosotros, le vamos a poder traer, no un alivio, sino que un sentimiento de paz, de que va a poder descansar tranquilo ahora. Respecto a la investigación de cómo ocurrieron los hechos, Ruiz dijo que no descansarán como familia hasta descubrir la verdad y saber qué realmente pasó con su hermano, si cayó accidentalmente o si hubo intervención de terceras personas en el hecho. Hasta el momento, todavía seguimos sabiendo que él se cayó, seguimos con esa teoría de que él se cayó. Nosotros queremos llegar hasta la última instancia que podamos, queremos saber realmente qué es lo que pasó. Mi hermano no era tan cerca del agua, me tomía a los ríos, al mar, tenía terror, entonces no era de llegar y ir ahí. Queremos saber porque las versiones que se lleven fueron erróneas. Al final, mi hermano apareció cerca del segundo lugar que les dijeron. Hasta el lugar de los hechos se trasladó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por instrucción del fiscal del caso, Guillermo Cáceres, quien paralelamente solicitó la presencia del servicio médico legal para que el joven sea trasladado hasta dicha dependencia, donde se le practicará la autopsia de rigor. Según confirmó el hermano de la víctima, recién este viernes el cuerpo será entregado a la familia.